Vamos a ver si Kinnator puede adivinar a Ruben Zambuesa. ¿Es mujer? No. ¿Es real? Sí. ¿Tiene que ver con YouTube? No. ¿Trabaja en el mundo del deporte? Sí. ¿Argentino? Sí. ¿Dice la frase que mira a Bobo? No. ¿No es Leo Pesci? ¿Fue al Mundial Qatar? No. ¿Se retiró? Creo que todavía no. ¿Jugó en Boca Juniors? No. ¿En el River? ¿Es conocido por su relación? Que sí. ¿Jugó en River Plate? Sí. ¿Es dueño de la Clawin? No. ¿Ganó una Libertadores? Creo que no. ¿Tiene más de 18? Sí. ¿Delantero? No. ¿Arquero? No. ¿Es morado? No. ¿Defensor? No. ¿Surgió en las inferiores del River Plate? Sí. ¿Tiene más de 30? Sí. ¿Enzo? No. ¿Juega en un equipo todavía? Sí. ¿Juega en la Liga MX? Probablemente no. ¿Se hizo popular en México? Sí. ¿Está estrechamente vinculado con el América? Sí. ¿Jugó en el América? Sí. Ahí está. Ruben Zambuesa con esa foto en 4K. Pero bien. ¿Lo consiguió a la segunda? ¿Cuidado? Ojo. ¡Oh, oh!